¿Sabías qué? Elecciones locales 2022. Luego de las jornadas electorales locales del domingo 5 de junio, los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas llevan a cabo del 8 al 11 de junio los cómputos distritales, procedimiento en el que los organismos públicos locales de cada entidad realizan la sumatoria de las actas de las casillas y determinan la votación en cada distrito electoral local. Los cómputos estatales se prevén del 11 al 25 de junio. Para el caso de Durango, los cómputos municipales se realizan del 8 al 11 de junio, mientras que los cómputos distritales serán del 12 al 14 de junio y los estatales del 15 al 19 de junio. A partir de los cómputos se obtendrán los resultados oficiales y se emitirán las constancias de mayoría respectivas. Cabe recordar que las seis entidades renovarán la gubernatura. Adicionalmente, en Quintana Roo se renovará el Congreso local y en Durango 39 ayuntamientos. Conoce más en INE.mx y en los sitios oficiales de cada organismo público local. ¿Sabías qué? Elecciones locales 2022. Central Electoral.